Capacitar al personal médico del sector salud para en base a ello prestar mejores servicios a la sociedad es el objetivo de las vigésimas jornadas académicas del aniversario del Hospital General de Uruapan, Dr. Pedro Daniel Martínez, en coordinación con la Asociación de Médicos de Nosocomio. Al inaugurar tales actividades que tienen como sede la antigua fábrica de San Pedro, José Arturo Méndez Ruiz, jefe de la jurisdicción sanitaria con sede en Uruapan, destacó la importancia tanto de la salud como de la educación al asegurar que son pilares para el país, de ahí la trascendencia de la formación constante para prestar mejores atenciones a la población. Por su parte, Arturo Quiroz Tajimaroa, director del Hospital General de esta ciudad, aseveró que la ciudadanía será la más beneficiada de tales jornadas, ya que a final de cuentas lo que aprendan los participantes representará asistencias de calidad. Jaime Adame Cortés, presidente de la Asociación de Médicos inicialmente mencionada, indicó que este hospital es el más joven de la entidad con tecnología de punta, pues se practican desde operaciones laparoscópicas hasta la columna vertebral y eso lo ha llevado a ocupar un lugar preponderante en la comunidad. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.